Despedida Los errores salen caros cuando la andas cagando Por eso en el panteón mi cuerpo ya están velando No sé si he sido bueno o tal vez fui muy malvado Solo sé que mi final ahora sí ya me ha llegado Lamento todo el daño que a muchos yo les causé En el cal, en la calle y a mi familia también Solo quiero despedirme y a mí nadie me llore Póngame un tequila y que no me lleven flores Tomen tragos de licor, tomen tragos de cerveza Quiero que mi despedida organicen una fiesta Simón, una gran fiesta Este es mi final, esta es mi despedida No quiero verlos llorando el día de mi partida Yo los esperaré como siempre en la otra vida Solo le encargo a mi Dios que cuide de mi familia Este es mi final, esta es mi despedida No quiero verlos llorando el día de mi partida Yo los esperaré como siempre en la otra vida Solo le encargo a mi Dios que cuide de mi pandilla Me llevo como recuerdo la firmeza de mis homies De mi loco corazón, aquellos grandes amores Que algún día me quisieron y que por mi amor lloraron Gracias a toda la raza que siempre nos apoyaron En canciones expresando el sentimiento de este cholo Ojalá que me recuerden como su firme carnal Y las canciones que hice no las dejen de escuchar Recorrendo este camino voy directo al más allá Porque donde yo me encuentre siempre los voy a cuidar Porque somos raza firme, porque somos firmes homies Levante pues su gama y tómela mi salud Pongan la bandera azul cuando esté en el ataúd Pongan rolas de Apolocos, pongan rolas de la Unión Pongan rolas de los Crimen y del Barro 22 Cuando ya me estén bajando pónganme la del sureste Para despedirme con orgullo con toda esta firme gente Este es mi final, esta es mi despedida No quiero verlos llorando el día de mi partida Yo los esperaré como siempre en la otra vida Solo le encargo a mi Dios que cuide de mi familia Este es mi final, esta es mi despedida No quiero verlos llorando el día de mi partida Yo los esperaré como siempre en la otra vida Solo le encargo a mi Dios que cuide de mi familia Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Yo los esperaré como siempre en la otra vida